Comenzamos el resumen de las noticias de esta semana hablando de Sony y de su PlayStation Meeting. En una conferencia que no ha conseguido convencer a todo el mundo hubo un plato fuerte bastante notorio, el de la consola PlayStation 4 Pro, la confirmación de la existencia de una generación 4 y media dentro de la familia actual de consolas de sobremesa de Sony. El nuevo modelo, más del doble de potente que PlayStation 4, costará 399 euros y saldrá a la venta el 10 de noviembre. Un poco antes, el 15 de septiembre, y por 299 euros saldrá a la venta otro modelo de PlayStation 4. La que ya es conocida como PS4 Slim será una sustituta de la consola actual, con un tamaño menor y siendo mucho menos ruidosa que la original. Warrior Interactive ha vuelto a salir a la palestra para confirmar el lanzamiento final de Batman Return to Arkham, o lo que es lo mismo, la remasterización de Arkham Asylum y Arkham City para PlayStation 4 y Xbox One. La fecha elegida finalmente será el 21 de octubre después de un retraso de unos 4 meses al comprobar que las versiones remasterizadas, según se pudo ver en el tráiler original, iban un poquito peor que los originales de PlayStation 3 y Xbox 360. Volvamos a la tarde del 7 de septiembre, una de las que más noticias han dado en los últimos tiempos. El mismísimo Miyamoto se coló en la presentación del iPhone 7 para presentar el primer juego de Mario que se lanzará para un teléfono móvil. Se trata de Super Mario Run, el primer juego del personaje que se podrá controlar con una sola mano. Saldrá en exclusiva para iOS el próximo mes de diciembre. Seguimos con Nintendo y con teléfonos móviles. Se ha confirmado que Pokémon Go Plus saldrá a la venta el próximo 16 de septiembre en España por un precio de, agárrate, 39,99 euros. ¿Para qué necesitamos esta especie de pulsera? Pues muy sencillo, para poder jugar a Pokémon Go en segundo plano. O sea, para que Pokémon Go no necesite tener encendido en todo momento el teléfono. Respecto al propio Pokémon Go, y para todos aquellos que se regodean con la pérdida de interés que sufre estos días el título de Niantic, un jarro de agua fría para ellos. Se ha anunciado que la aplicación se ha descargado 500 millones de veces. Parece que hay más motivos de celebración por el lado de los amantes del juego, ¿no? Además, se ha anunciado que el título saldrá también en Apple Watch. Aunque para jarro de agua fría el debe CESDA a los usuarios de PlayStation 4 al anunciar que no darán servicio a los mods de Fallout 4 del futuro Skyrim remasterizado debido a las políticas de Sony al respecto. Echan la culpa a la empresa japonesa a la que emplazan a que reconsidere sus decisiones al respecto para no perjudicar a los usuarios. Mientras en PC y Xbox One están la mar de contentos con sus mods de Fallout 4, aunque los de Xbox One estén un poco más tapaditos. Para acabar, malas noticias para los fans de Garashi y sus Castlevanias. El nuevo juego del genial autor, Bloodstained, Ritual of the Night, va a sufrir un pequeño retraso. Estaba previsto para 2017, pero ya sabemos que ese año ni una sombra de vampiro aparecerá por nuestras consolas. No será hasta la primera mitad de 2018 cuando el juego se estrene. Habrá que ver que es de nosotros por entonces. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Os esperamos!